Saludos Plagas, soy Polcobay y bienvenidos una vez más a este Cazador Canal. Hoy, Daisy, capítulo 3. Vale, estoy llegando a base y Bulor me dice que hay gente que se colomba en el castillo. Pero este se está hablando ahí, roleándoles. Sí, osos, yo sé que hay por la zona, pero hace ya bastante tiempo que no veo ninguno. Entonces pensaba que ya, que había dejado de haber... Nos estábamos revisando estas redes sociales del norte y he dicho a punto yo, oye, había un ruido muy grave que me hace la compañía. Imaginando cosas que a lo que se ha dado cuenta la tega uno por detrás. Hola, V. ¿Vas a japonés, todo bien? Aquí, con unos invitados. Vamos. Uy, qué trabajo. Uy, espera. Lo hemos encontrado en Electro. Uy, a ver, ¿tienes alguna etiqueta de cómo se llama Estas Unidas? Porque, madre mía, ¿dónde lo habéis encontrado? ¿En eléctro? ¿En eléctro? Sí, sí, en eléctro, en eléctro En un hangar del puerto Eso es bueno Sí, la verdad que parece bastante resistente Para guardar cosillas dentro y así Mira, ves, yo abro aquí las cosas Por aquí sí que verás papeles Escuchen que cargue No sé si se ha oído, yo creo que no Ahora Me cagaron Me cagaron Sí, sí, pise la puta ujera de mierda Ten cuidado, maño, ten cuidado A ver Sí, corté Entra, entra, entra Y la tira para adentro No, no, siempre que te haya popis fuera Yo ya se viene el lodo Vale, que vamos a hablar todo Vale, que vamos a hablar todo Ah, vale, vale, pasamos ¿Cómo entraron acá? Primera pregunta ¿Quiénes son? ¿El qué? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues yo soy Robert, sin más ¿Y tu compañera? Y este es mi compañero Compañero, más bien Sé que pareces una tía, pero es un tío Sí, tengo problemas de género Por eso, que tal está la cosa por aquí Y por estas zonas ¿Por qué este? ¿Qué castillo era? Recuérdamelo ¿Qué castillo era este? Sí, ya lo sabes, tío Si está en el mapa Ya, pero yo le digo Bisnoye y Sapa Bisnoye, weón Sí ¿Has entendido yo? Si está en el mapa ¿O algo así? ¿Interesante? Pues... La verdad que acabamos de instalarnos Y todavía no hemos investigado un poco los... Los adentros Pero tenemos que... Que darle un diablo A ver si encontramos algo y así Bueno, mira, he encontrado una cosa A ver si la encuentro ¿Dónde está el casco medieval? Eh, no me acuerdas ¿Dónde está? ¿Qué hacen por estos lados? Pues... Veníamos... Desde... Verecino, creo que era Era Verecino, ¿no? La ciudad del norte Sí, Verecino Pues venimos desde Verecino Hemos oído unos disparos de esos Madre mía Un gran casco ¿Has visto, eh? Esto estaba ahí en la torre Tenemos que investigar a ver de... A ver de dónde venía ese Madre mía, qué guay Si hay alguna historia detrás o algo Yo algo parecido tengo aquí, digo Y este es compañero también Una... Hacha vikinga Dios mío Hombre... Hacha vikinga Mola más Ya, ya hace un tiempo encontré una katana japonesa Pero se perdió ¿Tengo katana? No he encontrado ninguna Yo tampoco Tampoco Me he encontrado una chacha vikinga Y... lo que me ven puesto Nada más Yo también tengo aquí esta pequeña maravilla Una ingeniería Vale, baja eso Es para los lobos, eh Es mágica Sí, sí Entonces, eh Escucharon disparos en Solnishi ¿Qué pasó? Pues fuimos a... Fuimos a una zona que había más o menos Por la carretera principal Que había un autobús Ahí tirado Y... Vimos que había cosas dentro del autobús Y supusimos que había por ahí alguien Y a poco que investigamos Pues vimos que había en el puerto Una especie como zona acercada Pero nadie respondía Ah, ya la hemos visto esa zona Sí, así que no la conocemos En el puerto... En el puesto de Solnishi Sí Sí, la que vimos... La que vimos que había un U-A-Z dentro, ¿te acuerdas? Sí, sí Esa era en Camisho Pero... Había un U-A-Z y había otras cosas más, igual Ya... Pero bueno, de Solnishi hasta acá Hay un trayecto largo de acá ¿Qué más pasó? Pues poquito más Encontramos luego Una pista de papeletas Que salía desde Electro Junto con cuerpos de zombis Que venían prácticamente hasta aquí No lo sé Y decidimos seguir el rastro Y nos topamos con esto Y después vimos una manada de zombis ahí Apilado Al lado afuera Y entramos Y su colega Tuvimos problemas al principio Sí, sí, tuvimos problemas al principio No tiene como todavía la... La cerca Y eso... Como llevamos pocos días Eso es lo que había dentro Que lo hemos tenido que sacar ahí De malas maneras Hombre... Normal Sí, sí Con... ¿De más seguro turistas acá? Sí, supongo que esto hacía parte de la red de turismo Antes de charnaros, pero... Vale, entonces... Roger y... ¿Quién? ¿Cómo es tu nombre? Peril Rojo Hank Vaya... Roger y Hank Están usando sus nombres reales ¿Y el tuyo? V Mmm... Bonita pipa, eh? Bonita pipa Mola, eh Ah, me han dicho que hay osos V Ah, sí? Sí, estábamos esta tarde por un bosque Y... Estaba... Estaba para ir explorando un poco por el norte Y he cogido Y estaba yo tranquilo Y de pronto... Oigo algo raro Y digo, oye, aquí no estamos solos Que haya algo Y me dice este amigo Cheva, que te imaginas cosas Y de pronto O digo, ah... Y veo ya lo que me giro Y veo que el osare a una hostia en toda la cara Vaya... Menos mal que tenía la cara cubierta, sino... Ya... Sí, aquí en las noches suele escucharse Bastantes rugidos Cerca Imagino que debe ser un oso O una familia de jabalíes Pueden ser Ya... Al menos tienen comida cerca Que eso es lo bueno Pues mejor que no sea un oso Porque... Como he pillado desprevenidos Yo he visto a más de uno morir Porque el oso le pega un tortazo Sí... Sí, sí... De tuve el desprevenido... O algo de... O sea... Este ha tenido suerte Pero vamos... Lo normal es que te piden desprevenido Te piden una hostia y vas a subir Sí, sí... Y... No te fíes tampoco de subirte a lo alto de... Que los osos de esta zona son como Spiderman O sea... O sea... Ya me paso con uno Además... Cerca de nuestra casa Que tú lo viste Y hay una piedra para... Dispararle y... El oso os caló la piedra Como si fuera Spiderman Vaya... Pero vamos... También hay que decir que si conseguís cazar uno... Está la comida para... Para llenar un camino bien entero Y de hecho creo que tenéis un oso cerca Me debes estar yendo como rujas Hank se ha desmayado Sí... No, ya otro día con varios muy raros Tenéis un oso por aquí cerca Lo estoy leyendo ahora mismo Sí... Sí, sí... Ya lo he oído yo también Mala... Y voy a buscarlo en la noche quizás Está hacia Amsta, parece Yo me tengo que irte a su rol de la visualiza Eh... Lo pones... Está la luz prendida Además... Ah, es verdad... Que me la he dejado de noche... Tiene pinta de que viene de por allí Sí, sí, sí... De... Hacia Amsta está Bueno, si lo vuelves de la muralla Sígueme Está sobre la muralla Están buscando el oso que está rugiendo hacia Amsta Se pone abajo del todo Vale... Están escuchando ciervos, sí Sí, pueden ser ciervos o el oso O los jabalí, supongo Dios Yo voy a hacer algo De momento Que tengo que Ir a ver algo importante Y vengo, ¿vale? Vale... Acompaña a la japonesa Sí, yo me... Yo me... Me iré a dormir enseguida O sea que... Ah, yo supongo que Cuando el compañero venga Nos iremos de aquí Para otra policía por aquí Para ver que veamos Me acaba de ver a alguien pasar por el bosque Ya lo veo ¿Está por ahí? Sí Cuidado, eh Espera, es que tenemos aquí un pobrido Claro, déjamelo, déjamelo, déjamelo Va, esto no suele llamar mucho la atención Como van con el supresor Me preocupa más el oso Que lo he oído por aquí fuera El tema es dónde El tema es dónde está ¿Dónde estás? Que no me vi a pasar Arriba en la muralla Vi el oso, hice un disparo Pero ya no lo veo, bueno Vente, vente a la pu... Creo... Creo que por aquí ¿Dónde la has visto, el oso? ¿Nos pasaron a nosotros? ¿Qué es este bidón de gasolina acá, japonés? Vale, lo escucho Lo escucho, lo escucho por aquí Ah! Me quedo aquí Hacia la muralla, hacia la muralla Hacia la muralla, se lo vio el puto as mío ¿Me escucho? Son dos. Son, son dos. ¿Dos? Cuidado. Vaya, me ha revento. Se me lagué horrible justo cuando le estaba apuntando. ¡Qué mierda! ¡Hostias! ¿Me puedes vendar? Voy. Estoy como reaccionando. Vale, ahora hay zombies cerca de mi. Tranquila, tranquila. Estamos con nosotros. Nosotros. Me tengo que curar yo también, ¿eh? Gracias, japonés. Me lo cargué, me lo cargué. Pero joder, estaba a punto de... Ya me cargo yo. Espera, curaos. Ando bueno. Me voy a meter sangre, ¿eh? Dios, qué caso de mierda. Pero había dos, había dos putas cosas que hice. Sí, eran dos. Eh, quédate, quédate. Cojones, pasa esa época de la vareventre. Quédate, quédate. ¿Dónde ha caído el rojo? Gracias, pili rojo. Ni puta idea. ¿Mate uno por ahí a la izquierda? Está aquí, está aquí. No, está aquí. El que mato ya está aquí, en la entrada. Está un rojo ahí. Está un rojo ahí. Está un rojo ahí. Está un rojo ahí. ¿Hay un pillón de gasolina que ha tirado a Fistos? No. La habría tirado ellos igual para interpretarle al oso con el video. Bueno, bueno, esto ya tenéis comida para un año. Sí, sí. Yo juraría que... Vamos, yo juraría que tu compañero estaba muerto cuando lo he visto. Yo... Yo pensaba que estaba muerto, pero he pasado y lo he oído decir... ¡Ay, ay, ay, ay! Y he dicho, bueno, pero voy a curarle. No, ya, de cada raso que me pegó. Uber, coge la otra piel. Vale. Mira, vente, tienes el otro bicho ahí atrás. Escucho un ciervo en el fondo. Y más tiros. Sin ciervo y sin jabón. Tenemos dos pieles de oso. ¿Ah, no llevaron nada de ellos? ¿Eh? ¿No van a llevar nada de ellos? Se han llevado la del otro oso. Soltaba dos por oso. Ah, ok. Hasta ahí. ¿Nos mismos todos por acá? Vale, yo de momento te trae un bote de vitaminas. De momento ahí dentro le dejo el pago. Espera, espera, está vacío, ¿por qué? A ver, yo puedo escuchar lo que él dice porque tenemos la radio activa. Bulbor tiene la radio activa y te estoy escuchando a través de la radio que tengo acá. Todo lo que ellos dicen. Ese sería el pago. Vale, nos ofrece cuatro. Vale. Esta es la prueba que pensé en día. De acuerdo, que se acerca la tormenta. Ya que la estoy cubriendo por si acaso es que no sabe cómo se presentan las cosas en algún momento. De acuerdo, la guitarra se la regalo si quiere. No se toca, la verdad. Ah, ya tenemos, ya tenemos. Ya llegó. Puede contactar con nosotros. Vale, vale. ¿Cómo os llamáis? Somos la estrella del norte. Vale, vale, vale. Nosotros somos Selena y Astena. ¿Dónde se sitúa Subace si se puede saber? No. Pues... 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 No, nosotros estamos por ahí lejos. Disculpa, Silvio. Y... Y Masi, con todo el respeto, pero si me dices que eres mercenario, por si acaso alguien te contrata contra mí, prefiero no decírtelo de momento. Sí, hace bien, hace bien. Sua información para mí es perfecta. Ya, bueno, pues... Por eso prefiero guardarme lo para mí. Pues eso, ya saben. Nosotros no... Lo que sea. Armas, munición... Vale, vale, de acuerdo. Pues ya hablaremos para futuros tratos. Si alguna vez pasan por ahí y necesitan comer, tenemos una tienda ahí fuera para que los supervivientes puedan comer y tener agua. Vale, vale. Vale, pues agradece saberlo. Pues nada. Muy bien. Muy bien. Pues... Venga. Igual, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. ¿Qué haces? Se va a tope trompeando. ¿Lo has visto, no? Sí, 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 sí. ¿Le has oído toda la conversación? Sí, sí, sí. ¿Le has oído toda la conversación? Sí. Para ti, claro. No, cuando nos pidan que dónde queda nuestra base, perro. En las enaguas de tu abuela, que estamos a andar contando eso. Ya le he dicho, y más si eres mercenario, loco. Si llegara algún día... Somos enemigos. Hay uno más. Hay uno más para el señor. Pues el mercenario, el gusto lo ha venido, ¿no? Vámoné para casa. La próxima vez podemos ir a su base. No sé. ¿Se cayó? No sé. ¿Vamos hacia aquí? Un poco. No, no. Claro que no. Claro que se cayó. Se cayó. Estaba hacia aquí. Sí, sí, sí. Hacia allá. ¿Hacia aquí? Hacia allá está. Hacia el otro lado de la carretera, yo creo. Yo creo que aquí lo veo bien. Sí. Sí, sí, sí. ¿Hacia allá? Hostia, ahora. Sí, yo también. Yo lo escucho hacia allá. Sí, yo también. Ahora lo escucho hacia y andas mirando tú. Hacia aquí. Por aquí. Sí, sí, sí. Bajo hacia abajo, eh. Vale. Tiro derecho hacia donde está el sonido. Parece que antes lo escucho mejor dicho. Ya, es que aquí he dejado de irlo. Sí, 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 sí. Es que el man se calla ya de momentos. Hace el mugido ese y después como que... Espera que haya un zombie, igual. ¿En la carretera? No, en el bosque. Es que los zombies los espantan también y hacen que se muera el resto. Hay dos, hay dos alces cerca. Este que está cerquita. Y hay otro a la... Como a... 300 o 300 metros más lejos. ¿Dónde estáis, pues? Vemos. Vale, escuché de nuevo. Siguiendo la carretera. Trabajo. Trabajo. Yo estoy cerca de la carretera. Yo también. De hecho, si seguimos en la carretera, vamos a ir. Vamos a entrar más al alce, bueno. Estoy matando a los... Intentemos no dispararle... A los zombies no les disparemos, bueno. Por si el alce es certera o algo. Sí, sí. Muy bien, pero macho en lazo. Los estoy matando como si en un leñador, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Ya has visto que los mato con golpe, casi siempre los mato. Ahí viene Billy, mira. Aquí viene Billy, mira. Aquí estamos Billy. Aquí es la carretera Billy, por aquí. ¿Me ves, Billy? Sí, sí. Estaba seguiendo el ruido... El ruido del alce, tío. Me estaban cansando los brazos. Hay dos, bro. Hay dos alces. Me imagino que se daban macho y hembra. Sí. Porque el que vi ahorita era... Era como... Como el... Como la criaba, bueno. Pequeño. Aquí está. Aquí está. Es a la derecha, ¿no? Ahí. Sí, allá. Juan. Pues yo me estoy yendo ahí con los... Por los mugidos, bueno. No sé si me estás siguiendo. Sí, sí. Sí, sí, vamos recto. Ahora acá está. Ahora vamos recto. Acá está la cría, güey Ese es de cría Vale Lo veo, lo veo Aparece por acá, pero no ¿Ves que estoy abajo? Suena muy cerca Cerquita está, güey, sí Ya está, lo entengo Es un macho, ¿eh? Le meto en toda la cabeza Aquí está la cría, güey, el macho Le doy a la cría Sí le metió en toda la cabeza, loco Ahí se también le ha dado Al macho le viste, ¿no? Sí Toda la cabeza Y luego a la hembra cuando Cuando se escapa, también le he dado Vale, vale, lo vi por acá Va en el fondo de la colina, güey Va, yo despellejo la hembra y me uno Dale, dale Hacia abajo, ¿no? Dices que ha ido Sí, sí Uh, comidita rica Casi encuentro el rastro de sangre, güey Porque si no GG, ¿sabes? Sí, sí Tú, pues vaya mierda de rifle Que le he metido en toda la cabeza Le he metido, ¿eh? En toda la puta cabeza Le he metido Y se me ha quedado mirando Y se ha ido Billy, que te mato, güey Ayudame a buscar huellas de sangre, Billy Gotas A ver, pegazo, un disparito, ¿no? ¿Pegó? Sí Entre las dos colinas estamos Me siento un poco defraudado, ¿eh? ¿Por qué? Porque un rifle de cerrojo Que no puede matar a un ciervo De un tiro en la cabeza, tío Que es de cerrojo, tío Que no le puedo pegar dos ¿Me entiendes? De pronto la gran Nerfiado, güey, por lo que tenías Amunición toda cheta Uh, escucho Vale, seguí el camino hacia el disparo El ciervo Seguí el camino hacia el disparo Y después te hice los unidos del ciervo Estaba de nuevo por allá a 500 metros, ¿no? O más Estoy llegando a la carretera principal En la costa No, no, si era por la Seguí el sonido de las Y después va a empezar a escuchar los Los mugidos del alceba ¿Me seguís, Billy? Eh, no Vaya Estoy tirando para arriba, yo A donde veo, al cielo Ah, bueno, dale, dale Está lojos, eh Está lojos, lojos Sí, más o menos Creo que ya está ahí lo empiezado ya Escucho, lo escucho Está haciendo mugidos muy raros Está pariendo con la otra O está lamentando la muerte de su hija Está jurando venganza contra Ishii Maldito japonés Por los cascos de mi abuela Que vengale a mi hija Entonces está poniendo Una bandana roja En su frente Bansai Pero, ¿y la cierva, la hembra? ¿Tú le has pegado un tiro? Sí, yo le he pegado una de esos Y aún así se fue, ¿no? Sí, porque le pegó en el lomo Porque yo le apunté a la cabeza del alce macho Y la cierva se atravesa Y yo, no, mi macho En el hombro En el lomo Abajo Creo que lo veo desde aquí Por eso le he podido yo matar de un tiro Yo tengo que estar muy cerca también Le tenemos que tener dos a tiro Comprobado Sí, sí, sí Para dar el tiempo Lo veo de aquí Lo veo de aquí Está a mis doce Vale Espérate, espérate Vale Creo que lo tengo, ¿eh? Un momento Espérate, espérate Lo tengo Espérate, lo digo yo primero también, ¿eh? Vale, vale Veo una cierva también Ah, ya lo vi, ya lo vi Veo una cierva, ¿eh? Vale Mira, viene otro, tú ¿Al macho o a la hembra? Espérate, espérate, lo digo, bueno Espérate, lo digo, bien Lo tengo a ti Estoy al lado de la hembra, ¿eh? Estoy demasiado cerca incluso, te diría Es que, a ver Está a 170 metros Está a 170 metros Es un divo ¿Algo les ha asustado? Alguien está casando ¡Viene, Paguita! Vamos a robarle la casa, tú El puto zombie, tío Ahí va, ahí va Lo sigo Yo escucho un disparo No, no, he matado ya un zombie que eso día Ah, ya Ahora Acabo de disparar Entonces se dispara el bicho Se asustó el exiervo No, no, no Yo he disparado ahora ¿Hasta ahorita? Sí, sí Oye, escuchan, tengo un disparo, ¿verdad? Ah, no, pues eso no soy yo Sígueme, sígueme Sí, sí Quedo aquí arreito Vale Ya lo sigo otra vez, ¿eh? ¿Lo oís? Sí No, hasta... ¿Escuchaste a los ciervos? Sí, sí ¿Hacia dónde? Estoy arriba de una colina O sea, que les ha espantado un tiro Yo pensé que les había espantado un zombie, tío No, yo escuché un... Antes, ¿verdad? Y después lo vi corriendo Yo pensé que había sido así O sea, que le había disparado No, no, yo les tenía apuntados Esperando a confirmar Para dispararles varios a la vez A lo mejor hay alguien más que asando por acá Y ya empezarán otra vez a... A hablarlos... A hablar a... Mujir los alces Ya estoy ¿Ya nos viste? Sí, sí Está ahí ahí, Alan Estábamos muy cerca Vale, pues no tuvimos al macho correr en esta dirección, bro Claro, pues mira, yo vi a la hembra Correr hacia donde estoy apuntando ahora Como quien dice Entonces, claro, el que he oído Mientras veníamos para aquí Podría ser cualquiera de los dos Porque estábamos al lado No sé si de si tratan que a ese nivel de realismo De que si me acercó un niño De pronto el ciervo escuche El sonido que hago Al cruir las ramas del arbusto, por ejemplo Lo escucho cerca Está menos de 100 metros Pero Debe estar muy, muy cerca Vale, son dos Está la hembra y el macho de nuevo Ya veo a uno Ahí están los dos Ahí va Si les gustó el video Déjense un like Caso que se vea Coméntense algo ahí abajito Y suscríbanse al canal Nos vemos, plaga